Muy buenas noches familia universitaria, queridos amigos, estoy muy contento de estar con ustedes, mi nombre es Armando Miranda Galvez, soy el pastor Armando Miranda Galvez y estoy muy contento de estar con ustedes, es un privilegio para mí compartir toda esta semana, especialmente este tema de caminar con Jesús. Es un privilegio para mí porque muchos de ustedes que han estado viviendo allí en Montemorelos me conocen, tengo profesores que cuando me ven todavía me llaman Armandito y yo sé de muchas personas allí que aprecio mucho y quiero mucho, mis amigos, mi familia, básicamente que crecí con ellos, que también están aquí en la familia universitaria, que están aquí, saludos calurosos de parte mía. Y también yo sé, le doy gracias, muchas gracias al pastor Misael Castañeda y su equipo de trabajo por la invitación para esta semana que estaremos caminando con Jesús. Y es eso, esa es la razón por la que estoy aquí hablando con ustedes en esta noche y a través de toda la semana, porque quiero que caminemos con Jesús, que aprendamos de Él en todos los sentidos a través del libro de San Juan. Es mi libro preferido, es mi libro del Evangelio que me encanta y por eso me gustaría compartir con ustedes lecciones que no solamente yo he aprendido, sino que yo sé que yo sé que están allí para ustedes en esta semana y qué mejor que empezar desde el principio. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, nos mencionan algo muy importante y antes de llegar a esa escritura bíblica, me gustaría compartir con ustedes un poco de cosas que me acuerdo al crecer en Montemorelos, muchos me han ayudado a salir adelante porque la vida que nosotros tenemos son momentos, son situaciones. Déjenme recordarles, bueno, recordar con ustedes este momento. Para mí el primer recuerdo de Montemorelos fue cuando yo tenía, estaba en preprimaria y me acuerdo muy bien porque tenía esa camiseta de cuadritos azul y blanca con mis pantalones azul marino y me acuerdo que preprimaria todavía no estaba el ISAR allá al lado del hospital, sino estaba adentro del campus universitario, ahí donde se encontraba el Coboprom mucho tiempo antes. Ese edificio que está, no sé ahora qué es, no sé si lo han cambiado, cuando en ese momento era la preprimaria y la primaria en ese momento, se encuentra atrás de los dormitorios de señoritas de nivel medio. Y me acuerdo porque el primer recuerdo que tengo de Montemorelos, al menos de que yo me recuerdo, ese es en preprimaria, estábamos jugando en los subibajas y esas subibajas eran de metal, me acuerdo que eran de color amarillo. Y me acuerdo esa vez que yo estaba jugando con mis amigos y como siempre hay una competencia a ver quién se puede quedar arriba o quién hace esto y el otro. Y yo me acuerdo que yo quería ganar con mis amigos a ver quién se podía quedar arriba el más tiempo posible. Tú no puedes subir, no, no puedes. Y lo que pasó fue que yo, muy inteligentemente, tenía como cuatro o cinco años, me puse abajo del subibajas para empujar y ayudar a mis amigos a que no perdieran la competencia. El problema fue, el problema sucedió que la persona, no me acuerdo quién era y eso no me acuerdo, pero la persona que estaba en el otro lado decidió bajarse mientras yo estaba empujando el subibajas con una persona encima para poder ganar. Y en el momento en que esa persona se baja, ese niño se baja, todo el peso del subibajas cae sobre mí. Y les puedo decir que cayó aquí justito, arribita de mi nariz, tengo un agujerito y me acuerdo muy bien porque nada más me cayó, yo tengo esta imagen de que me levanté y estaba sangrando y empecé a caminar y a correr hacia mi casa, que estaba ahí cerquita de la sequía, unos cuantos metros allá un poquito alejado. Y me acuerdo que estaba chorreando de sangre, llegué a mi casa y me llevaron al hospital, me pusieron unas puntadas, tengo unas puntadas. Ese es mi primer recuerdo de Montemorelos, es el principio de mi vida en Montemorelos. Estamos hablando de los años 84, 85, por allá. Muchos de ustedes quizá estudiantes ni siquiera estaban en los planes de sus padres, ni siquiera sus padres quizá se hayan conocido todavía. Pero yo me acuerdo porque eso tiene que ver con momentos de la vida, cosas que uno recuerda, cosas que los cambia a uno. Y ese fue uno de los momentos que me acuerdo. Y a través de mi vida en Montemorelos tengo muchos que voy a estar compartiendo a través de esta semana diferentes situaciones para que ustedes entiendan que tengo una vida allí y es una vida muy bonita que tuve. Y déjenme decirles, uno de esos momentos sucedió en el templo antiguo. Ahora es el salón de actos donde tienen la sala de conciertos. Y me acuerdo muy bien porque fue en el momento en que yo estaba decidiendo qué iba a estudiar. Yo no sé dónde estás tú, yo no sé cómo tú te estás moviendo en cuanto a tu carrera, si tú ya estás estudiando algo que tú quieres estudiar o quizá estamos los estudiantes de preparatoria que están decidiendo qué van a estudiar. Pero me acuerdo muy bien en la escuela sabática juvenil, cuando estábamos allí en el templo antiguo y estábamos escuchando y el pastor de jóvenes, el pastor Hiram Ruiz, mi buen amigo, mi buen mentor en este aspecto del ministerio juvenil, estaba allí hablando sobre la Biblia, sobre cómo había impactado la Biblia en su persona. Y era bien interesante porque yo estaba enfocado en lo que él estaba diciendo y en ese momento Dios habló a mi vida, en ese momento, y sentí, estaba en el segundo grado de preparatoria, estaba a punto de graduar del área de biomédicas, yo tenía mi plan de estudiar medicina y ya estaba estudiando todos los, para el examen de admisión de medicina de la universidad. Pero en ese momento, al escuchar al pastor Hiram Ruiz, Dios utilizó al pastor Hiram Ruiz en ese momento, en ese instante de la escuela sabática juvenil, para inspirarme, para cambiar mi trayectoria. Y es ahí donde yo me empecé a dar cuenta de cómo Dios funciona a través de otras personas, de cómo Dios utiliza momentos, situaciones, personas, para indicarnos a dónde quiere que nosotros vayamos. Y es por eso que cuando yo empiezo a ver mi vida mirando hacia atrás, puedo compartir con ustedes esto. Y es por eso que empezamos en Juan capítulo 1, desde el principio, porque bien relevante para lo que quiero hablar en esta noche. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y tú me dices, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con los momentos, los instantes, cómo Dios nos influye, influye en nuestras vidas y nos inspira a ir en otra dirección? Juan, déjame decirte claramente que debido a que Jesús, que nuestro Dios, ha creado todas las cosas, debido a que él ha hecho todo, eso indica que tú y yo somos creación de él. De hecho, si tú te acuerdas muy bien, Génesis capítulo 1, cuando él dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay, hay en el proceso de la creación, hay un día donde él crea a los seres humanos como tú y como yo. Él tenía un plan a través de todos esos días de creación, él sabía qué estaba haciendo y normalmente cuando terminaba ese día de creación y vio a Dios que todo era bueno. Cuando él creó a Adán y Eva, a los humanos en el día sexto, él nos mostró y demostró que eso era bueno. Cuando yo veo mi vida, cuando yo veo tu vida al estar en este momento, yo sé que tu vida es buena, que Dios te ha creado muy bien, porque él hace las cosas perfectas, él hace las cosas bien. El problema es que hay instantes y situaciones en nuestra vida que nos demuestran que el enemigo está trabajando. Y es por eso que cuando yo veo Juan capítulo 1, versículo 3 y escucho las palabras de Juan diciendo, el Verbo fue el Creador y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Tú y yo fuimos hechos por Dios. De hecho, nos dice la palabra de Dios en otros versículos, como por ejemplo Salmos 139, 13, 14 y 16. Escucha lo que dice. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. En este año escolar que ha empezado y que ya tienes quizás dos meses en él, muchos de ustedes estarán quizás diciendo, no, en realidad no estoy muy a gusto o estamos virtual o quizás estamos presencial y no sé muy bien qué es lo que Dios quiere para mi vida. De hecho, hay momentos en que tú cuestionas si tú deberías estar estudiando. Hay momentos en que tú estás cuestionándote el camino que tú tienes, si es la carrera correcta, si es el camino que Dios quiere para tu vida. Estudiante, joven, quiero decirte que si Dios te hizo, Él te hizo muy bien, Él va a definir, te va a mostrar a través de palabras, a través de su palabra, a través de otras personas, el camino que tú quieres seguir y es por eso que quiero que camines con Él, porque Él es tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, nos dice el sabio Salomón en Eclesiastes. Y esta es la razón por la que yo estoy hablándote a ti el día de hoy, pidiéndote que empecemos desde el principio, porque hay momentos en tu vida, como les mencioné, me acuerdo en el pasado, hay momentos donde puedo ver cómo la mano de Dios estaba en mi vida. Les puedo decir, pónganse a pensar si ese pedazo de metal hubiera caído en mi ojo y no en mi nariz, yo hubiera estado ciego. Si me hubiera caído de lado, si hubiera movido algo, Dios sabía por qué me pasó lo que me pasó y me ayudó a salir adelante. Así como les mencioné, Dios sabía por qué el pastor Irán Ruiz estaba hablándose de la Biblia ese día. Dios sabía por qué yo estaba en la escuela sabática juvenil en ese día, porque Él me creó y Él tenía y tiene un plan para mi vida. Y déjame decirte, Él también nos demuestra aquí en Efesios capítulo 2, 10. Me dice, Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es tu creador, somos hechuras suyas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Me dice, Porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si te sientes un poco cansado o un poco desubicado, si tienes dudas, si tienes problemas, escuche estas palabras y recuerda que tú existes porque Dios lo decidió. Tú existes porque Dios te creó, te hizo perfecto, porque Él hace bien las cosas. En el principio, Él creó todo y nada de lo que es creado fue creado sin Él. Tú eres lo que eres por causa de Jesús y su poder creador. Y déjame decirte, si Jesús te hizo, Él tiene un propósito para tu vida. Te mencioné cómo Dios me inspiró a través de una persona al escuchar al pastor Irán Ruiz. Pero déjame decir que no todo el tiempo a veces podemos escuchar a Dios. De hecho, el enemigo intenta que tú no estés escuchando a Dios. El enemigo intenta distraerte de cualquier forma. Y déjame decirte que cuando yo salí de Montemorelos a los 17 años después de estudiar la preparatoria a estudiar en otro lugar, yo pensé que ya estaba ya encaminado y todo iba a salir bien porque eso es normalmente lo que uno saliendo de la prepa cree, que todo va a estar bien, que tú llegas a la universidad y que vas a conquistar la universidad, vas a conquistar al mundo. Y por momentos parecía que sí, pero por muchos momentos había dudas en mí. De hecho, el enemigo no dejaba de trabajar para desanimarme en mi camino, en mi estudiar. No sé si tú estás desanimado porque la pandemia ha causado problemas económicos o ha causado problemas mentales de tu salud mental. No sé dónde estás tú, pero puedo decirte que Cristo Jesús camina contigo. Él todavía tiene un plan para ti. Él todavía tiene algo muy definido para ti porque Él te creó con propósito. La forma en cómo descubres ese propósito es buscarlo caminando con Él y es por eso que estamos caminando con Jesús esta semana para descubrir lo que Dios tiene para tu vida y para la mía. Te puedo decir que cuando salí de Montemorello llegué a otra universidad adventista en Estados Unidos y empecé a mis estudios de teología y en mi mente digo, tenemos cuatro años ya voy a estudiar para ser pastor. Dios está en mi vida, Dios está trabajando conmigo y de repente como les mencioné en nuestra vida son momentos, son decisiones, a veces se marcan por esas decisiones. De repente llegó a mi vida una jovencita. Yo sé que eso es de lo más normal. Uno está en la universidad y encuentra personas con las cuales se atrae y empiezan a platicar y empiezan a hablar y honestamente les puedo compartir todo esto y les voy a contar a esta historia porque yo sé que nada de lo que diga va a ser tomado en mi contra. Yo ya hablé con mi esposa sobre esta historia. Mi esposa ya sabe toda esta historia. Para todos aquellos quienes conocen a mi esposa Karen, ella ya sabe toda mi historia, todo mi pasado. Así que la puedo compartir sin que sea tomado en mi contra. Así que aquí les estoy compartiendo este momento en mi vida cuando yo estaba estudiando para ser pastor. Tenía algo bien definido en mi mente esto es lo que voy a hacer y de repente llega una jovencita a mi vida. Ahora déjenme decirles esta jovencita no era mala. Esta persona no es mala. Era una muy buena persona pero en ese momento las decisiones que ella estaba haciendo para su vida yo no sabía muy bien lo que estaba pasando porque ella estaba lidiando con otras cosas pero ella llegó a mi vida y yo dije me gusta voy a intentar salir con ella y esa relación empezó a desarrollarse y empezamos a hablar y empezamos a hablar más y más. Hasta el momento en que dije ¿sabes qué? Vamos a empezar una relación más seria. Quiero que seas mi novia. Y hasta ese momento todo muy bien parecía que todo estaba muy bien pero yo no estaba poniendo atención en muchos otros detallitos que esa jovencita estaba lidiando. Y déjame decirte cuando tú estés tratando de salir con alguien cuando estés tratando de buscar una relación pídele a Dios que te ayude muy bien a discernir ese tipo de cosas. La otra persona puede ser una muy buena persona y puede ser cristiana o puede ser una persona normal. A veces, muchas veces las otras personas no son malas pero quizá están lidiando con situaciones y con sus decisiones que hacen nos pueden meter en situaciones que no estábamos esperando. Y me acuerdo cuando estuve por una relación tormentosa de siete meses con ella le digo tormentosa porque en esos siete meses terminamos cinco veces. Empezábamos a andar otra vez y luego nos peleábamos y regresábamos y nos peleábamos y regresábamos. Y fíjense jóvenes después de la segunda separación yo debería haber pensado y haber dicho ¿pero qué está pasando aquí? Pero cuando uno está enseguecido, infatuado, no era amor, era infatuación, dices vamos a funcionar, esto va a funcionar, vamos a hacer que esto funcione y eso fue el problema que yo tenía en esa relación. Todo estaba pintando y todos me estaban diciendo hey, ¿esa es la persona correcta? No sabemos si realmente cuadra bien en todo lo que Dios tiene para tu vida pero debido a que yo estaba infatuado, estaba enfocado en que esto tiene que funcionar, esa relación empezó a alejarme de Dios. Es increíble porque uno puede decir pero si tú acabas de elegir seguir a Dios y acabas de, estás estudiando para ser pastor, ¿cómo puede ser que te alejes de Dios? Y déjame decirte que aunque Dios me creó con un propósito, el enemigo se encarga de distraernos de todas formas para alejarnos de Dios. El momento en que yo estaba allí con esta jovencita, yo tenía responsabilidades, estaba ayudando a una iglesia y tenía que dar estudios bíblicos, tenía que visitar personas, tenía que estar ayudando a la iglesia pero muchas veces los sábados en la tarde esa persona me decía oye pero no hemos pasado tiempo durante las semanas, he estado ocupado en tus estudios, ¿por qué no dedicas tiempo a mí? ¿por qué tienes que hacer esto? Puedes saltarte esta responsabilidad y saben que yo deburro, dije pues sí, pues sí, podríamos dejarlo para otro día el estudio bíblico, vamos a caminar al parque. Cosas que quizá dices no, pues no es mucho, la decisión no es tan mala, pero saben que a pesar de que sean decisiones no tan malas, puedo decirles que si las decisiones de una relación como de novios como la que yo tenía empiezan a alejarte a ti de Dios, tienes que reevaluar esa relación, si esa persona aunque sea buena pero las decisiones que están tomando juntos o esa persona está tomando empiezan a alejarte de Dios y de todas las cosas que son buenas, tienes que reevaluar esa relación porque Dios te llamó para algo específico y muchas veces estos son distracciones, estos son momentos de tu vida en que empiezan a distraerte, alejarte de Dios. Joven, déjame decirte, yo sé que no es fácil porque muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar y estamos infatuados, no es amor, a veces muchos de nosotros en relaciones similares empezamos a decir no, empezamos a justificar todo, todo va a estar bien, todo se puede controlar, Dios ahí está, no pasa nada, no estoy haciendo nada malo pero decisión tras decisión empiezas a alejarte de Dios, del propósito que Dios tiene para tu vida, Dios te creó con un propósito, Él es la razón por la cual tú vives y en ese momento me acuerdo cuando yo estaba cuestionando, de hecho hasta mi llamado empecé a cuestionar porque dije ¿será que tengo que hacer esto? no me siento muy bien con esto, llegué al momento que escuché la voz de Dios claramente que me dijo ¿sabes qué? tienes que terminar esto ya, no puedes seguir con esto más y con valor y con dolor del corazón dije ¿sabes qué? la quinta vez ya creo que esto no es definitivamente, algunos de nosotros somos muy tercos ¿sí o no? algunos de nosotros nos gusta sufrir, espero que no te guste sufrir mucho y que escuches la voz de Dios antes de que te toque sufrir mucho pero llegó ese momento en mi vida donde tuve que hacer esa decisión de cortar esa relación el problema es que por tratar de impresionar a esta jovencita me había metido en una deuda muy grande de dinero y tenía que ahora que ya no era mi novia empezaba el verano tenía que pagar esa deuda como buen hijo que uno es lo primero que hace uno cuando es hijo ¿qué es lo que hace? o hija llamas por teléfono a casa ¿verdad? y llamé y le dije apá apá necesito ayuda ahora para todos ustedes que tienen padres y para aquellos que son padres ustedes saben que tenemos una reacción normalmente como padres queremos que nuestros hijos no sufran y que sufran lo menos posible mi padre sabía de mi situación sabía de la decisión que estaba haciendo y él no estaba muy de acuerdo con esa relación me respetaba pero no estaba muy de acuerdo con esa relación y fácilmente me pudo haber dicho te dije yo ya te lo había dicho pero no lo hizo a la misma vez él me pudo haber ayudado fácilmente y dice si no te preocupes yo te voy a ayudar te voy a pagar el dinero para que estés bien y salgas adelante pero saben que en la sabiduría que Dios le dio a mi papá él me dijo lo que puedo hacer es conseguirte trabajo para que puedas trabajar en un lugar donde ganes más dinero y puedas pagar tu deuda más yo pensé que me iba a dar el dinero pero no me dio el dinero me consiguió un trabajo y saben que pasó me mandaron a trabajar me consiguió un trabajo con un amigo que tenía una compañía de cortar pinos para todos aquellos que vienen a trabajar durante verano a veces piscan las blueberries a veces van a cortar pinos a veces hacen otras cosas a mí me tocó cortar pinos y allá voy hermanos jóvenes amigos familia me manda a cortar pinos y voy hasta Minnesota cerca de Canadá y en eso de cortar los pinos es algo muy pesado es un trabajo muy pesado ahí me estaba cuestionando yo el amor de mi padre dice por qué mi papá no me ayudó por qué no me dio el dinero pero saben que en la gran sabiduría de Dios a través de mi padre era lo que necesitaba porque por por tres cuatro semanas que estuve allá para todos aquellos que saben un poco de esto cortar pinos es ir a cortar en medio del bosque y normalmente nos daba una máquina para cortar todo lo que no es no es pino y para que los pinos crecieran pero nos pagaban por la medida acá es acre no es una hectárea es menos que una que una hectárea pero te pagaban por por acre y en ese momento yo estaba en la mitad del bosque solo solamente con Bambi y sus hijos o sus hijas no sé con la mamá de Bambi no sé veía venaditos y tenía que caminar porque tenía que cortar todo por acre iba de arriba para abajo y yo estaba no tenía ni siquiera para escuchar música porque tienes una máquina con mucho ruido y estaba acuérdense que no había celulares de esos que tenemos ahora eran los los Walkman y también los Discman y no podía cargarlos porque tenía que traer mi agua mi gasolina y cargar esto y jóvenes por muchos días estaba yo caminando y no tenía nada más que escuchar lo que estaba alrededor que muchas veces era nada no había nadie con quien platicar y en ese momento Dios empezó a utilizar esa situación para volver a llamarme a un ministerio diferente si había perdido el rumbo si mis decisiones habían ido por otro lado el camino que Dios me había preparado yo me había desviado un poco me había hecho un lado la razón de mi existir que era Cristo Jesús no estaba en el frente en frente de mí estaba distraído con todo esto que tiene que ver en mi caso de una relación con una jovencita pero en ese lugar donde no había distracción donde no había ruido donde no había nada más que uno pensar con Dios y orar y hablar con Dios Dios habló una vez más a mi vida y me restauró fue cuando estaba en la mitad de ese bosque que empecé a escuchar la voz de Dios diciendo regresa a mí yo estoy dispuesto a darte una vez más un nuevo comienzo yo estoy listo para que tú tomes de una vez una vez más ese camino que tengo para tu vida pero tienes que enfocarte en mí tienes que regresar a mí tienes que estar conmigo y jóvenes no sé dónde te encuentras quizá tú estás también un poco desviado quizá estás pensando no estás pensando correctamente en las cosas que tienes que estar pensando quizá estás distraído por relaciones por quizá tienes tus clases quizá tienes películas quizá tienes música no sé lo que te está distrayendo y lo que captura tu atención pero déjame decirte que el día de hoy Cristo Jesús quiere que camines con Él una vez más Cristo Jesús quiere darte un nuevo comienzo porque tú no tienes ningún propósito tú no tienes ningún propósito que Él no sepa Él te creó Él ha hecho todo para que tú seas que tú seas exitoso que tú tengas un camino a donde ir pero en ese camino a veces en ese caminar nos hacemos a un lado Jesús te está llamando el día de hoy y esta semana para que caminando con Él descubras el propósito que Él tiene para tu vida o lo redescubras o empieces de una vez a regresar a Cristo Jesús Él te está llamando así como a mí me llamó en ese momento en esa situación en medio del bosque donde no había nadie más donde solamente tenía que escucharlo a Él Él me llamó y me dijo ven tengo algo bien específico para ti regresa camina conmigo en esta semana yo sé que Cristo Jesús quiere que tú camines con Él Él quiere demostrarte el propósito que tiene para tu vida claramente y te lo quiere demostrar porque Él te creó Él sabe de lo que eres capaz Él sabe lo que va a pasar en tu vida tú tienes la vida debido a Él tu creador Cristo Jesús quiere que camines con Él hasta la eternidad espero que en esta semana al caminar con Jesús intentemos buscar y analizar esa razón de nuestra vida que es Cristo Jesús que podamos encontrar ese propósito que solamente Él nos puede dar y que nuestras decisiones empiecen a ser las correctas para que podamos encaminarnos donde Cristo nos quiere llevar que Dios nos bendiga de aquí hasta que Él venga Amén